No trae guía, ¿se trae la mano? Tiene una bolsa de nopal, ¿se trae la mano? ¡Sí! ¡Ey! ¡Lo pones nervioso! ¿Cinco o a diez? Ya se acabó, ¿se trae? A ver, ¿cómo está? Trase veinte, costó el tres. ¡Ay, Jacob! ¿Sí? Un ratito y se fue todo. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo viste, papá? No, no, no. A dos ocientas. ¿A dos ocientas? ¿A dos ocientas? Sí.